¡Felicitaciones! Si ya completaron el primer paso, podemos seguir adelante en este difícil pero satisfactorio camino. El segundo paso es aprender a ver más allá de lo físico. Lo físico es simplemente un envoltorio. Y como me gusta decir a mí, lo esencial es invisible a los ojos. ¡Admítelo! No, la perfección no existe. El cuerpo, la mente y el corazón son tu mejor brújula. Úsalos para encontrarte a ti primero y luego a tu mejor compañía. Hola, hola a todos los followers. Hoy le toca a otra persona cumplir su parte. Vimos el segundo paso y adivinen quién tiene que hacer algo al respecto. No, Wada, si vas a hacer un vivo en mi nombre mínimo, filma bien. Ahora sí, seguidores queridos. Eh, followers, Wadley, followers. Y que quede claro que yo no me siento para nada identificado con ese paso. A ver, ¿qué tiene de malo que busque a alguien atractivo? Nah, Letín, dejate de joder. Si no te viene bien nadie a vos. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Vive con los padres. Sorry, pero era muy alto, claro. Santiago ceceaba. Ay, sonreía todo el tiempo, parecía piñón fijo. Ok, está bien, ya entendí. Lo que sí admiro es tu capacidad de rechazar sin quedar mal. Yo no puedo. Mi estrategia nunca falla. Primero, te inventás una mascota en cualquier momento de la charla. Solo por las dudas. Y cuando te querés ir, sacás el tema de la mascota de vuelta. Decís que tenés que sacarla a pasear, que tenés que alimentarla, algo así. Y tema solucionado. ¿No es más fácil decir la verdad? ¿Y cómo hacemos para que este deje de ser tan superficial? ¿Cómo conoces hoy a alguien sin primero ver la imagen? Followers, hagan lo suyo. No. Nada más. Esa, esa es muy buena. Ya está, prepárate. Queridos followers, ahora sí, están a punto de presenciar en vivo el match a ciegas de su servidor, Martín. ¿Pero por qué con los ojos vendados igual no tengo el celular? Ay, es metafórico, Tincho. Yo me tiré al piso, boludo, dale. Bueno, pero eso es porque vos querías, nadie te obligó. Este me gusta, tiene fotos con amigos, divirtiéndose. Parece copado, ¿no? A ver. Pará, perfil completo. Miguel, 25. ¡Epa! Me gusta la gente con proyectos. Me gusta pasar el tiempo con amigos. Carpe diem. Soy un poco... ¿Qué dice? Un poco que... Literalmente dice, soy un poco feo, pero... No. Pero va, es lindo. Es chiste, ni autoestima tiene... No, otro, otro. Carlos, 28. Carlitos. Laburo, vivo solo, weed, rock, reggae. No, no, no. Demasiado hippie. No, lo haces para vos, Juan. Sí. Sí. No. ¿Qué? ¿Qué? Alberto, 21 años. Dice, virgen, solitario. Busca su primer amor. No, no, no. Bueno, basta. Vamos en serio o me saco esto y me río con ustedes. Bueno, dale. Es una joda. Pará. En serio. Pará. Este me gusta. Tiene una foto en Londres con la hermana. Papá, nos gusta, nos gusta. Sí. Dice, no one said was going to be sick. No, no, no. Pará, no llego a terminar. Pero está mal redactado. Le falta el lead. Oh, bueno. Es, no one said it was going to be sick. Ok, otro. Julián, 24. How are you doing? Soy traductor de inglés. Amante del gimnasio y de una buena cena con amigos. Con muchas ganas de conocer nuevas personas. Tus followers dicen que es re buen partido para vos. No podés decepcionarlos, eh. Bueno, al menos lo que dice me gusta. Match, 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 match. Ay, mancharon. Qué bien. Qué bien, sí. A ver. Mirá. Qué lindo. Zafa. Hemos encontrado pareja para Martín. Gurú del amor. Te amamos. ¿Y cómo te preparás para Julián? Ay, es que no sé qué hacer. Porque ahí Amtoffi me metió una fiesta y quizás se me oportunidad con él. ¿Cuál es ese? ¿El de los videos del gimnasio? Sí, el Instagramer. Además, hace mil que esperen una chance con él. Igual Julián también me cayó bien y hablamos un montón. Buena elección. Escuchame, Tincho. Hace siete días, nueve horas y veintiséis minutos que no sé nada de Facu. ¿Estamos juntos en esto o no? Sí, Guad. Y está un poquito intensa hoy. Pero sí, dale. Salí con el nuevo. ¿Ves qué onda? Probás. Dale. Bueno, gracias. Después les cuento qué onda. Bye. Las amo. Vos, Tahuada, tenés que dejar de ver esa película. Ay, se me gusta mucho. Escucho, paso. Creo que es Martín con el pibe del cine, el arboludo. Pará. Ay, mostrame, mostrame, por favor. Quiero ver. Ché, gracias por traerme, ¿eh? No, nada. ¿Querés quedarte a tomar algo? Podemos ver una peli en la pieza. Sí, sí, sí. ¿Te acordás que te conté que tengo un hurón? No. Sí, Bernardo. Bernardo, me reolvide de darle la última comida y tiene una dieta restricta. Dale. Vamos. Gracias por ver el video.